Música Quieren mandarte a decir que te amará con fiemesa Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Con ese costado, con el dorado Con ese modito, ponele el modito Ponele el oído, también los sentidos Como corresponde una mano al hombro Retírate un paso, dame un abrazo Otro poquitito, tírate un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Áspate la cara, negro sin vergüenza La primera se acabó Música Con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese modito, ponele el codito Ponele el oído, también los sentidos Como corresponde una mano al hombro Retírate un paso, dame un abrazo Otro poquitito, tírale un besito Ay no, 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 que me da vergüenza La firmeza se acabó Hay no, 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 note